No creo que nada Ya debole ¿Está grabando? Si Julio que la caga Ya, para empezar No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos los trucos ya me lo sé Que esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos los trucos ya me lo sé Que esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto Ante todos los confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento y no hay mil veces Te he confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento La barra y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste contigo Un infeliz en el amor Que aún no te supera Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las eras Preguntándole a Dios Si en verdad el amor existe Si por qué yo era tan bueno Toda esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo esto es como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten Hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco Pero sin colores No quiero que más nadie me hable Amor, ya me canse Todos sus trucos ya me lo sé Y a sus dolores los pasen No quiero que más nadie me hable Amor, ya me canse Todos sus trucos ya me lo sé Y a sus dolores los pasen No? pero siento que la parte de preguntándole a dios como rara pero le metí reverb